¡Hola! ¿Quién? Y Gildibrando. ¿Qué esquispas, mona mis? Mamadur, mamadur. Tengo que practicar. ¿Qué íbamos a hablar? ¿Qué era el tema? Storm Area 51. Así es, yo le venía comentando el otro día a Memo que me senté en el baño y se me ocurrió esta brillante idea, güey, de que... Ah, no, fue una brillante idea. Realmente se me hizo muy interesante el cotorreo este que está saliendo ahorita alrededor del Storming del Area 51. Donde lo que está pasando es que se hizo un evento en Reddit. En Reddit se empezó a hacer un foro donde decían, hey, si vamos todos al Area 51, no nos pueden detener, no nos van a matar a todos. Eso se convirtió en un evento de Facebook que llegó a los pinche mil monos, no tengo el número exacto porque ha ido subiendo, subiendo. Entonces, es interesante ver cómo algo que empezó como un mame de Reddit se ha vuelto algo tan popular y tan interesante. Ya, no, es que el trip está, pues sí está bien cabrón porque cuando empezaron a decir que querían hablar de eso, yo sí he visto un chingo de memes que se me hacen bien perros, güey. Sí, como no han visto los de... Ah, que es así de cuando vas al Area 51 y regresas con tu pasta de dientes que 10 de 10 dentistas aprueban. Sí, a huevo. Eso está muy inmenso. El pedo que yo le veo a eso es que neta, ahorita ya aparece esa madre los 15 de rubí, güey. Ya, todo el mundo está bien convencido. O sea, la gente que se está montando al mame, pues este chido como mame, como toda la gente que decía que iba a ir a los 15 de rubí, lo que iba a hacer y que a final de cuentas no fueron. Pero creo que lo preocupante es la gente que sí se lo está tomando en serio. Digo, como todos los mames, pues ese es siempre el problema, ¿no? La gente que sí se lanzó, por ejemplo, a los 15 de rubí, acá a hacer su manchi desmadre, como que está cabrón, ¿no? Sí, y fíjate que es muy interesante, güey, que menciones lo de los 15 años de rubí. Sí, porque lo poco que yo pude leer es que el área donde está esa madre, el área 51, realmente es un área rural. O sea, es como estaba leyendo que los pueblos son gente de 50 personas, 60 personas y que ya, por ejemplo, todos los hoteles ya están llenos. Los hoteles que hablan y hablan. Camping sites están apartados, el sheriff de no sé qué lugar está bien preocupado. Porque ahí sabes lo que es muy cierto, o sea, con tanta gente, como los señores de rubí, alguien va a llegar y no uno. En ese tipo de cosas. ¿Sabes? Siempre va a haber un loco. Siempre va a haber un loco. Alguien se puede... No, y eso es un hecho. Algo puede salir mal y alguien va a salir lastimado, güey. O sea, yo siento que puede que pase, o sea, aunque sea que... A ver, a ver, Ross, pero la onda de saber. Creo que lo que Memo decía estaba interesante en el trip de que empezó como un mame. Ajá. Bueno, Gil también decía que empezó como un mame. Pero sí está bien cabrón de que, pues, hay banda que lo hace por el mame, hace memes. Pero sí hay banda que se tripea bien duro, como eso que dices que están, pues, como... ¿Cómo se dice? Reservando hoteles, güey. O sea, por ejemplo... ¡Sí, güey! Ustedes... O sea, es que la neta, ¿qué tantos hoteles puede haber ahí en Nuevo México, güey? O sea... De hecho... Y cerca del Área 51. O sea, el pedo es que... Imagínate. Ahorita a mí lo que se me hace bien mamón es que, como decimos, o sea... ¿Cuánta gente? Es un pinche chingo madrán de gente la que va... Dice que va a ir. ¿Sí? Y... Y fuera del mame de si van a poder o no quedarse, pues, la gente se puede dormir en el suelo. Eso es un hecho, ¿no? Pero, como dices, o sea... ¿Quién no? ¿Quién sí? Y luego todavía súmale que está el mame de que hay actores famosos que están diciendo... Ah, Simone, been there, do that, ¿no? O sea, ves a Chuck Norris diciendo que le va a caer. Aquí a Norris que le va a caer. A Terry Truss que es Simone. Este... A Elon Musk. A Elon Musk. A Elon Musk. Este... Mulder y Scully. Todos quieren acá... El cabrón que le hace de Shaggy en las películas viejas de Scooby-Doo. Pero yo creo que... Por el mame de meme. Yo creo que está forjado, güey. Pero eso es lo que voy. O sea, el puro hecho... ¿Mande? Yo creo que está forjado, güey. Puede que sí. Pero lo que voy es esto. O sea, el hecho de que alguien con un peso mediático diga, Simone Cámara, como dices tú, no falta el loco. Y como dice Memo, puede que él sea el loco. Yo seré ese loco. Yo voy a ser ese loco. Sí. Y mira... O sea, podemos... Pueden decir que... Bueno, puede que no haya... Puede que vaya o no, gente. Pero, por lo pronto, lo que estaba leyendo es que todos los hoteles ya están reservados para ese día. Ahora, no sé cómo sean las políticas de... A lo mejor alguien reserva en mamar, pero lo que ocupas es dar depósito o no. Nah, nomás reservas y ya, güey. Nomás reservas no puede ser. Puede que sea. Y si es un pinche hotel de paso como el Motel Bates, seguramente no hay pedo, güey. No, o sea, el hotel ya tiene 10 habitaciones. No mames, o sea, ya se llenó a huevo. Sí. Sí. ¿Cuántos hippies metes en un cuarto, güey? O sea, no mames. Güey, es que el motel más grande solo tenía 15 cuartos. Uy, no, no tenemos para pagar tanto, carnal. No, pues sí, güey. Es que... Está cabrón. Es que... Corriendo como Naruto, güey. Este... Buscando acá... ¿Cómo se dice? Clapping... Alien Chicks. Eso se me hace bien. Sí, güey. Acá... Yo con mi chica de tres chichis alienígena, güey, acá. Yo regresando de ahí. Sí, güey, o sea. Y es que, ¿sabes qué? A mí lo que se me hace bien loco, y era algo que estaba leyendo, es que... Lo cabrón es que puede que... O sea, es mame, ¿no? Estamos hablando de un meme que está llegando a niveles que el mismo gobierno... O sea, la misma armada americana dijo, eh, compa, no lo haga, porque estamos bien armados, ¿sabes? Armada americana, pinche Gil. Es que no sé cómo decirle, güey. No iba a decir el gobierno americano, porque no fue Trump el que dijo eso. Fueron los güeyes del área 51, güey. O sea, el pinche ejército gringo. Pero específicamente el que está en el área 51 dijo, hey, no lo hagas. Los Space Marines. Los Space Marines, güey. Los Space Marines, güey. A ver, este... No, puto, por el imperio en él o acá. Ahorita... Ahorita que voy a interrumpir, este... Es nuestro segundo programa, y... Eh... Para la gente que nos escucha, que ya vimos que es Will, eh... Memo suele ser como la voz de la razón, y yo quiero preguntarle a Memo, eh... Cómo era la pregunta que querías... O sea, que nos querías preguntar, que nadie te ha contestado. Que con quién irías al área 51. Con quién... Con quién raidearía, no sé si... Se va a hacer, ya. Ya están decididos, van a raidear. Cualquier personaje de la ficción, no importa, porque, por ejemplo... Gil decía que van a ir Mulder y Scully. No, no estamos hablando de Gillian Anderson. No, no. No, no, exactamente. No, no, exactamente. O sea, ese pedo está bien cabrón, entonces... Si van a raidear... De neta, daría 51. ¿A quién se llevan? Yo, por ejemplo, agarrando de uno en uno, para no agandallar y que no salga alguien. O sea, ir escogiendo cada quien. Unos cinco cabrones, me parece bien. Yo empiezo con Hulk, wey. Yo escogería primero a Hulk, que es el que mando por delante, wey. Hulk va a tanquear, wey. En mi caso, yo es lo primero que digo. Hulk, smash. Acá lo voy a convencer de que hay unas donas allá adentro. Me tiene que hacer paro. Aguanta. ¿Con quién lo dirías? ¿Y de qué tamaño es el equipo, wey? Cinco personas. Vamos escogiendo de uno en uno cada quien. Porque si no, todo el mundo va a agarrar a los chidos de acá. Hulk, Chuck Norris, quiero rims. Y acá, oye, wey, pues ya te llevaste a lo mejor. Tu pinche rey party está perfecta. Pero yo digo que de uno en uno, yo empezaría escogiendo a Hulk. Hulk es así como mi tanque, wey. Va a tanquear, va a ir por delante, va a ir haciendo smash para poder pasar, wey. Para vernos entre tanques militares y todo ese pedo. Y obviamente hay que pensar que, pues, también es el pinche ejército de caricatura, ¿verdad? Que nos da este, ya y yo, and shit, y todo ese pedo. Ya y yo. ¿Quién se le viene? No, no, no se vaya con... Ay, pues yo me llevo a este, a mi tío Joselito, que tiene una pistola. No, no, no. ¿Quién se le viene? ¿Cómo era el fuck que pasó mencionar un nombre igual? ¿Juanca Manei o qué era? Bueno, no importa, pero... Sí. Échale. Juanca Manei. ¿Quién es tu tanque, wey? ¿Quién es tu tanque? Échale, Roxana. ¡Ah, yo! Sigo yo. No sé, wey. Sería... Deja de comer cheesecake, wey. Deja de comer cheesecake. Atención. Para la gente que no nos escuchó la última vez, Rosana siempre está comiendo chingaderas. Esta semana es cheesecake. Muy bien. Ok. ¿A quién me llevaría? No sé, me... Siento que me llevaría a... Quicksilver. Ese... Ese es tu primera elección. Ese es tu tanque, wey. No, es mi... Ese es tu tanque. No, es mi ADC, wey. No, es mi ADC, wey. Yo voy con... Yo voy con Quicksilver. Es muy bueno. Siéntate. Espera. Claro. ¿Qué vas a decir, Quicksilver? No, es que se espera que no aventara a todos porque creo que no yo porque traía cheesecake. No, no, no. No más, no más. En las orejas, wey. A ver, a ver, a ver. Roxana, el juez tiene a Hulk. Roxana tiene a Quicksilver. Ya, Gil. A ver, ¿quién es tu primer pick? Mi primer pick... Yo me llevaría a alguien que tenga alcance, wey. ¿Sabes? O buscaría a alguien que tenga alcance y defensa. Me llevaría a Darth Vader, wey. Darth Vader. La fuerza está de mi lado. Sí, wey. Pinches grabs acá. Force grabs, wey. Aventando gente a la loco, wey. Lanzando el sable, wey. Defendiendo con la fuerza. Esa sería mi... Esa sería mi choice. Ok. Yo estaba pensando en llevarme al señor de los Thundercats, wey. A León, no sé. A León, wey. No más por cebarme el pick. No más por cebarme el pick. Es que me acuerdo de... Oh, pinche, wey. Todo cabrón. O sea, ese, wey. Su moneda más que los Thundercats, wey. Sí, es cierto, wey. A ver, wey. A ver, wey. Más personajes, wey. Tiene razón, wey. A ver, Memo. ¿Cuál es tu segundo, wey? Como la siguiente... O sea, Hulk va abriendo cabrones a la chingada. Este... Es el wey que te va a abrir paso ahí. Yo digo que lo siguiente que necesito es... Si de veras hay pinches extraterrestres locos allá adentro, ya una vez pasando los militares que... Ya vi que a todo mundo no se le dificultó esa parte. Lo que sí son los alienígenas. Así que necesitamos a alguien que sea experto. Así que ahí nos llevamos un linterna verde. Yo diría en específico a Hulk Jordan. Porque es el que hace más mamadas. Para que tengamos un anillo y nos demos a entender. Por el caso de que haya un xenomorfo o algo así, pues ese, wey, hace el paro. Ya los conoce, wey. Ya tiene su experiencia. Ya sabe. Tiene licencia para matar a alguno en caso de que se ponga loco. Así como la sirena que se ve ahorita, pues la policía espacial, wey. La policía espacial, wey. ¡Policía espacial, wey! ¡A ver, espacio! ¡Deténgase, puto! ¡Alto ahí! ¡Ah, shit! ¡Oh, shit! A ver, Roxana. Deja de comer chisque y dinos tu segundo pick. Chale, wey. No sé. Creo que me llevaría a la vegan police, wey. Scott Pilgrim. A la vegan police. No, ya va. A la vegan police, wey. ¿Porque crees que los aliens son vegans, wey? No sé, porque... No sé, tienen mucho estilo esos weyes. No, pero a ver. A ver, espérate. Vamos a meterle a la mecánica. El mejor equipo gana, wey. Cinco sentadillas ahí, wey. Sí, sí, wey. Ya dijo, ya dijo. Ya dijo a la vegan police, wey. Ya se chingó. Ya. A ver. ¿Quieres cómo sería extender tu selección, wey? ¿Por qué la digan police? No, realmente no. Gana el cheesecake. Y menos después. Ya le mandaron la ambulancia, wey, wey. Ya. Cheesecake. Oí, pues, que si está comiendo el cheesecake él solo. O a lo mejor la policía hoy gana. O sea, tal cual. Ya me atoraron. ¿Cuál se le ocurrió? Los vi por la ventana verde. Digo, si puedo hacer un comentario ahorita así de rápido. El otro día estaba escuchando y se me hizo sorprendente. Digo, sobre todo porque nosotros veíamos esa película como diario. Que estaba viendo que Scott Pilgrim fue un fracaso. Sí, wey. Le fue todo bien mal. Sí, no. Fíjate que no sabía hasta hace poquito. Estaba oyendo ahí a... Aunque fue muy mal en el cine. Yo. Pero recuperó todo en... En DVD y Blu-ray. En DVD y Netflix y todo ese pedo. A ver, Roxana, ¿qué quieres decir? Oíste comentario en uno de los podcasts y todos ustedes me dijeron pendejo. Porque dije, esa película por acá suena el... Estás loco, Roxana, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Recuerdas? Búscalo, nos lo mandas y lo ponemos en el siguiente... Y lo ponemos. Porque eso es tiempo pasado al verbo ser estar. Estamos ahora en otro programa. Está bien, pues. No, pero búscalo. Búscalo y lo remixiamos. Yo me encargo de eso, wey. Yo no sabía la verdad. Ejo, 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 ejo. A ver. Empezando del tiempo, desde el tiempo. Gil, ¿cuál es tu segundo pick, wey? Mira, como dice Memo, abajo hay chingaderas raras, wey. Sí, este... Ya, como... Digamos que ya Hulk, Darth Vader, wey, Quicksilver, este... La vegan police... Y el señor de los Thundercats, wey, abrieron camino, wey. No, pero no somos un equipo, wey. Es el primero que... No, 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 pero pensando en cada uno de los escenarios posibles, wey. Pensando que ya abrieron cancha, wey. Y ya llegaron a la primera puerta. Y el ejército no era problema. Sí, el ejército. O sea, ya los humanitos de arriba ya no son un pedo, wey. Sé que abajo hay chingaderas raras. O de menos soldados con armas chistosas, wey. Porque, pues, afuera van a disparar balas, wey. Pero abajo puede que tengan aca pinches rayos locos del espacio sideral, wey. Entonces, este... Tu pick, tu pick. ¿Cuál es tu pick? Aguántala, pues. Espera. Entonces... Estaba yo comiendo pollo. No, no te creas, wey. Este... Yo pondría Hellboy, wey. Sí, wey. Yo pondría Hellboy, wey. Porque ya tiene experiencia puteándose cosas que son raras y vienen de otros lados muy extraños, wey. ¿Qué versión? La del cómic, obviamente. Ok. Porque de las del cine, pues, todavía no se hace uno bueno. Romperman está llorando, eh. En su casa. No, no, no. Romperman es muy buen Hellboy. No estoy diciendo que no. Pero... Pero... Le falta. ¿Qué le falta? En su casa. ¿Mande? Está llorando Romperman en su casa comiéndose un pastel de chocolate. Se canse las lágrimas con los billetes, wey. Romperman, si estás escuchando esto, tú sabes que eres el mejor Hellboy incluso ganándole por encima acá al pinche Hellboy nuevo, pero... ¿Cómo se llama ese, wey? Más respeto a Hopper. ¿A Hopper? No, wey. Hopper no la arma de Hellboy, wey. Sorry. No la he visto, así que... Es un buen... Hopper es un gran magnum, pero es un terrible Hellboy, wey. A ver. Entonces... Rambo gordo, por favor. Rambo gordo. Si ustedes están armando su equipo, suponiendo que estamos ahí, y tengo que chingarme a a Darth Vader, Hellboy, Quicksilver, a la vegan police, a Hulk y a Hulk Jordan, ¿a quién me llevaría? ¿Me puedo llevar a...? No, yo sé chingarte a lo que está ahí, no nosotros, wey. Ya lo último que sí. Yo escogería a Superman 100% cargado de batería Berserker. Vergas. Porque OP y ya. Porque OP. Superman Bloodloss 100% cargado. El que está a punto de explotar o el que solo está Berserker, wey. El que haga más daño, juez, ¿cuál es el que hace más daño? Ah, el que quieras, el... Si quieres... El que construye una... Construye sus propias realidades. Superman Prime, wey. Ya agarra a putazos la realidad, wey. Ese, ese quiero. ¿Cuál es tu segundo pick? Superman Prime. Mi tercer pick. Mi tercer pick. Yo ya voy en el tercero, amigo. Pues voy a matar a tu pinche Superman Prime, wey. Este... Escogiendo a mi muchacho favorito. Digo, hace rato estaban hablando de mobas. Yo... Cuando hablan de mobas, en medio entiendo. Pero porque yo nada más jugué uno. O sea, yo sé que no viene de ahí, pues. Pero... Era con ese mono que me decían. Guácala, ¿te gustan los monkeys? ¿Cómo puedes jugar con esa chingadera? Así que yo me jugaría a mi main man. Abatur, wey. ¿Qué? ¿Avatur? Es una verga. ¿Avatur mataría a Superman, wey? A ver, échale. Abatur es una verga. Pero Superman no tiene defensas mentales, wey. Superman ha encontrado a Poison Ivy. Entonces, Abatur me va a ayudar a controlar a ese pinche Superman. Abatur Healer. Así es. Abatur va a estar ahí escondido en su pinche hoyo, wey, mientras controla a Superman de lo lejos, wey. Estoy bien serio porque lo que el juego dice tiene algo de sentido. Sí, sí. La neta, sí. Vamos a ver, Abatur acá. Dándole por qué. Digo, me puede salir el tiro por la culata, ¿verdad? Siempre está el pedo de que, pues, acá... Se te vaya FK. Sí, wey. No, y acá de repente sale alcohol. Pues necesitamos una versión más evolucionada de ti, madres. ¿Va a agarrar monstruositos o no sé qué? Sí. Ya, Roxana, ya, ya. Sabemos que juegas HOTS. Relájate, wey. No hay necesidad. A ver, tú sí. No, ya no quiero. A ver, wey. Los personajes son peor, wey. Arruinaron la diversión. Cheesecake. Ajá. No sé, wey. Escojo el cheesecake. Franklin Richards, wey. Vergas. Porque creo que ese... Se la pasarían a pelar tu Superman y... ¿Por qué? Pues porque ese wey puede pensar que ya no están y ya no están. ¿Y ya? ¿Nomás o sí? Ajá. War Franklin Richards. ¿Qué? War Franklin Richards. No sé, se... Che. ¿Qué? Ahí dijiste... Uy, no entendí nada. No, ni yo, wey. Está arreglando sus... Si esa fue la técnica acá. Brrrr. 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 Otra vez. Ajá, va, va. Ah. Ah, ok. No, no, es que... Escucho tu pregunta, wey. No, que... ¿Cuál a Franklin Richards? Así como... Este, Ancho, pues, tuvo que dar su versión de Superman porque no escogió al Superman. Superman Vanilla o se escogió al Prime, al más... Al que da de putazo a la realidad. ¿Qué Franklin Richards? Digo, porque... Adulto. Adulto. Ok. ¿Pero qué versión? Porque, digo, tenemos el de Días del futuro pasado copretérito. Que... Ah. A ver. No me voy a meter... Digo, pues, el que mató a dos Celestials. Arre. Ese sigue siendo muy manipulable, amigo. La verdad, todos los Franklin Richards, el problema que han tenido a lo largo de su historia, es que son muy fáciles de convencer. Así que, nomás... End of the issues, dude. ¿Crees que Abatur lo pueda convencer? No, a lo mejor no se le puede meter a la cabeza. No, pero tengo todavía otro pick. Acuérdate que tenemos cinco. Ok. Pero sí, Franklin Richards es poderoso. Puede manipular la realidad. Así que... Buen pick. Buen pick. Ok. Échale, Gildi Brando. Roxana ya está alterada, güey. Sí. No, es que no. Bien. Viendo que su tercera elección para todos fue algo que se putea todo lo demás. Este... Y no... Y no el objetivo principal que es sacar a raidear este... Lares en cuenta. Pues que ya... Al parecer ya llegamos. Es que al parecer ya llegamos todos, ya. Es que ya... Algo que... 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 Así... Igual... Personaje OP, güey. Tan OP que no se sabe qué tan poderoso es. A Saitama, güey. Ah, verdad. Pondría a Saitama de mi lado, güey. Este... Porque le puede partir la madre Superman, güey. Este... Darle un abrazo a Franklin Richards, güey. Este... No es tan listo para ser controlado por Abatur, güey. Y sigue siendo super poderoso como para destruir el área 51 de un putazo, güey. Entonces, este... La neta... Saitama sería mi elección. No, pues... Ya no juego, güey. Sigo yo, güey. A ver. Déjame ver. Pues tú fuiste... Que me quedó. El desorden. Sí, tú empezaste con acá. Ay, Superman acá que tiene... Huevos de sol. Y este... Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Y le pega de madraza a la realidad. Y está bien guapo. Con los huevos también. Sí, güey. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Bueno, a ver, este... Necesito a alguien... Que le pueda ganar. Ja, ja, ja. Ja, ja. A Saitama. Pues que le pueda ganar, no, ¿verdad? Pero que lo pueda controlar, digo. A final de cuentas, a lo mejor... Ja, ja, ja. Alguien que lo pueda mantener quieto. Pero estamos asumiendo que las propiedades de Saitama... De que está bien cabrón... O sea... O sea, tiene todas sus cualidades. Pues tiene todos sus skills. Es Saitama, güey. Saitama no tiene... No tiene límites, güey. Ya sé, güey. Entonces, ¿cómo? Ay, güey. Ja, ja. Ja, ja. Verga, güey. No sé qué hacer. Voy a dejar de grabar. Acuérdate que estamos raideando la era 51, eh. O sea... Esto es muy izquierdo. Ya sé. Bueno. Yo... Voy a agarrar de mi siguiente pick. No tengo idea, güey. Saitama ya me puso muy nervioso. Ja, ja, ja. Aguinó la diversión. Pues ustedes... A Iron Man, güey. No, al Doctor Strange. Doctor Strange. Doctor Strange. Porque tal vez no lo gane, pero lo mande a otra realidad. Ese es mi pick. Puede negociar con él. Sí. Puede negociar, güey. Loop del tiempo. De hecho, es muy fácil negociar con Saitama, güey. Si le das acá una cuponera, güey. Le dices a tu casa, seguramente dice que no hay pedo. Anótenle, anótenle. A ver, juez. Tu cuarto. Creo que hay que dejarlo cuatro, ¿no? Ya fue mucho más. Bueno, si quieren, en cuatro lo dejamos. Pues mira, como ya llegó a casa y estaba aquí, yo no digo que arruine la diversión, realmente. Yo creo que fue un buen pick. Pero a final de cuentas, digo, Ancho escogió el Superman que es malo. Yo por eso me fui con el Avatar. Porque realmente el único que se hizo con toda la intención de la violencia fue el Ancho. Porque Superman ese sí es un Superman malo. Franklin Richards está confundido, pero encima no es malo. Ni su versión adulta. Es a final de cuentas un héroe. Así que... Bueno, Hill también sacó a Darth Vader. Pero desde ahí Darth Vader es así como más de galoso. Y así como que todos íbamos por la línea. De hecho, el problema más grande sigue siendo el Superman malvado. Porque Saitama sigue siendo un héroe al final del día. Así que se puede tratar con él. Yo escogería entonces a la Fuerza Fénix. A la Rachel, a la Segunda Fénix. La que viene en el futuro. ¿Por qué esa? Porque esa es la vieja de Franklin Richards. No es cierto. Pero nada de ganas de vieja. Así por eso pregunté que cuál Franklin Richards. Si no me hubiera ido acá por el Power Pack. Por cualquier... Por la morrita del Power Pack. Entonces para que lo aliviane la morra. Y pues este... Como vamos a controlar a Superman. Y Avatar si es listo. Superman Prime no tanto. Pues vamos a convencer a Saitama. De que todos aquí estamos pisteando tranquilos. Todos somos héroes. Y que el enemigo son los aliens. Y capaz que hasta con puro Saitama. Alivianamos la situación. Y ya después si queremos hacer King of the Kill. Pues ya ahí sí ya... Ya Saitama que gane. Ya. Es cuando... Es la carta de uno güey. De Hala cuatro güey. Hala cuatro. Y ya... Y ahí es cuando vemos. Si podemos hacer el viaje interdimensional. O entre varias personas. Que puedan alterar la realidad. O... Madres así. Pero ese sería mi último pick. Ok. La Fénix que es la vieja de Franklin Richards. El Franklin Richards. A ver, Roxana, gánale eso. Creo que Roxana murió por el pastel, güey. Roxana se acaba de caer. Roxana, ¿ya estás de vuelta? Ya estoy de vuelta. Su último pick, güey. Ah, su último pick. ¿Cuál fue los pasados? Disculpenme después mi blackout. El blackout por cheesecake. Yo escogí a la vieja de Franklin Richards. A Rachel Somers, a.k.a. Felix Doss. Ah, ok. Eso me da una buena idea. A ver, necesitamos sustain. Ustedes no lo van a conocer, ustedes que ahí se bañan. Es muy objetivo. Marco el Fénix. De One Piece. Es un vato que es prácticamente inmortal. Ok. ¿Sí lo conocen? No, no es Malpeak. Yo no lo conozco. Yo sí veo One Piece. Sí, sí leo el manga. ¿Y sí me baño? Es un buen. Es un buen pick. Este. Pero. La boligoma sigue ganando. Este. Pero sí. Sí. No veo por qué no. Sí, pero. Todos los que no lo conocen. Sí fue así. Eh. Eh. No, no, está bien, está bien, está bien. Star-Lord. ¿Quién? Star-Lord. Sí, güey, sí fue así este. No, sí, ah, weo. Suena. Suena. Suena cabrón. Suena chibomo guagua. Suena cabrón. Yo pensé que iba a escoger a Marco Antonio Soledad. Suena cabrón. El Bucky, güey. Sí. El Bucky, güey. Como Capitán América, no. Como Marco Antonio Soledad. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Ese ya está más pesado. No mames, güey. A ver, Gil. Tu último pick, güey. Güey, como yo sí estoy así con el plan de raidera el año 51, güey. Escojo a Snake. Al Big Boss, güey. Para que se metan en la caja. Sabe de Stealth, güey. A ver. Siempre cumple la misión, güey. ¿Cuál? ¿Snake? El Big Boss, dije. Dije Big Boss. Sí. El bebé. Pero ahí fíjate que con todos los demás picks se va a infiltrar. Pero pues ya. Ya explotó. Ya desmadreó todo, güey. Ya destruyó acá Medi Area 51. Lo que dejó de Debris acá el pinche de restos. El Hulk ahí lo terminó de madrear Darth Vader. Y lo demás lo va a madrear Hellboy. O sea, hay tanto cabrón dando desmadre que... Pues por eso mismo. Es que fíjate, es que... ¿Quién va a pelar la pinche caja, güey? Es que ese es el rollo, güey. Todos están arriba dándose de chingadasos, güey. Entonces, Snake siempre es bueno metiéndose por las rendijas acá del aire acondicionado. Que esa es su mejor habilidad. Entonces, imagínate. ¿Cuántos pisos hacia abajo hay de esa madre? Entonces, Snake se infiltra mientras la putasera con el Superman de huevos de sol, güey. Está ahí arriba y, güey. Todos los demás tirando chingadasos. Y él logra el objetivo de encontrar... A los aliens, güey. O a Eva. Objetivo que para este entonces ya a todos se los olvidó. Y están tratando de matar a Superman. Sí, sí, sí. Exactamente. O sea, yo pensando en que arriba... En arriba alguien le tocó el hombro a alguien y dijo... ¡Eh, no me toques! ¡Ah, cállate la verdad! Y entonces... Yo creo... Yo creo que para cuando llegue abajo... Ya le cayó toda el área 51 encima del desmadre que va a haber. Y nunca lo van a encontrar. Ni vamos a saber qué fue, güey. Sí, yo pienso que... Snake. Yo pienso que Snake sí fue un mal pic, güey. Sí, güey. Yo también creo que fue un mal pic, güey. Bueno, es mi last pic. Lo intenté. Pero tienes a Saitama, güey. Es lo que te iba a decir. Te digo teniendo a Saitama, güey. Me la pelan todo. A ver... Si yo... Tuviera que escoger mi último pic... Me parece el único pic interesante que he hecho ha sido el señor de los Thundercats. Verga, güey. A Neil, güey. ¿A quién? A Neil. Ni me acordaba de los Thundercats. No, a Pinch y Thundercats ya están bien muertos, güey. Es que Ancho... Ancho realmente se le olvida las cosas. Ancho tiene un control del tiempo bien cabrón en su pic. El señor de los Thundercats puede ver el futuro. Se los he dicho como mil veces. Que no lo use todo el tiempo es otro pedo. Y también el otro que manipula el tiempo es el Doctor Strange. Yo no entiendo por qué no está viendo qué hacer. Dígale por ese lado, güey. Me quedé enliceado, güey. Un chancho, ¿sí? Sí, güey. No hay muchos futuros posibles con tanto cabrón metiendo putazos, güey. Quítale el pix que Gil pudo haber agarrado y no agarró, güey. El pix que Gil pudo haber agarrado y no agarró. A ver, deja piensa unos minutitos. Piénsale el tiempo, sí. Y tú piensa en que el tiempo es lo tuyo, güey. Llévate al link. Llévate al link con tu carina, güey. Ándale. Rebobinas el día, güey. Para que lo maten un chico de veces. Y deja de rebobinar el día, te sigues muriendo. Ah, muchacho, madre. Deja de hacer eso, chamaco. Deja de cantar rap. No es rap. No es tu rap. Es que sí suena como medio pendejo, güey, la neta. No, no se me ocurra. A ver, deja piensa, deja piensa. Ah, dale. Bueno, mientras tanto, como digo, estaba viendo también que hay un juego. No sé si alguien lo jugó. De hecho, vi dos. Vi que hay un videojuego del 95, que es también de raidear el Área 51 y otro del 2005. Porque con ese rollo dije, bueno, animado que no exista ya algo así como para... Porque vi que en Minecraft y en esas madres estaban armando sus versiones del RAI del Área 51. Para que la gente pudiera jugar a eso. Entonces dije, ¿a poco son los primeros güeyes que se le ocurre? ¿A poco de veras esto está tan vanila que nadie nunca había pensado en una invasión al Área 51? Ah, pues sí. Fíjate que este del 2005 está bien chido, güey. ¿Neta? Yo lo jugué para Xbox y es el que creo que es, que la portada es la cara del alien. Simón. Está bien perro, güey. Estaba para el Xbox y está bien, bien chido. Y sonó mucho porque Marlin Manson creo que hacía una voz en el juego, güey. ¿Es neta? Es que el juego empieza como Bloodborne, güey. Ah, pasó algo en el Área 51. Tenemos que ir a cuidar lo que se tiró químico, güey. Y termina siendo un pedo rarísimo. No raro en cuestión de sci-fi, sino raro en temas de... Creo que aquí está pasando algo más. Ya. Se me ocurre que algo mal está pasando. Yo vi eso y dije, pues sí, suenaba muy estúpido que no hubiera ya algo así como... Como quién ya se le hubiera ocurrido un pedo así, ¿verdad? Pues sí. Fíjate que yo me puse a buscar acá películas, güey. Ya sé quién. Me puse acá... El Doctor Who. ¿A quién? ¿A Doctor Who? ¿A cuál de todos los doctores? No es el mismo, nomás cambia de... No, no, pero sí tienen mentalidades muy diferentes cada uno. No, ya valí verla. Pues su encarnación más nueva, güey. Vete con el más reciente, digo... ¿Con la Doctora? Sí, pues a final de cuentas, pues ni modo que regrese otro. A final de cuentas, pues es el viajero del tiempo, ¿no? ¿Es un Time Monster? ¿Una madre de esas? Time Lord. No hay un Time. Viene de Gnado, güey. Time Lord. Sí, por favor. Time Lord. Scolpenme. Time Lord, Simón. Ah, pues por eso dije. Ok, está bien. Ahí todos se callan. Está bien. El que no escogió. Entonces, ¿todas tus elecciones tienen que ver con el tiempo, Anchito? Pues sí, güey. Menos Superman, obviamente, digo. Y no también, porque puede darle vuelta al mundo, güey. Acuérdate como en la infamia película. Y regresar el tiempo, porque el Prime puede hacer todo lo que hagan todos los Supermans. De todas las realidades. Es el Prime. También podría hacer eso. Tiene los poderes de Christopher Rip. Maldita sea. Christopher Rip. Qué mal, güey. Qué culero. Escondes. ¿Qué es? ¿La hora del humor negro? No, yo dije Rip porque ya se murió. Por eso, güey. Bueno, pero a ver. Si quieres decir, ah, pues sacó un caballo. Y se la peló. Y se la peló. Pero oye, juez. Entonces, el trip es ya, ya. Es que yo sé que va a ganar Saitama. Por eso, yo quise regresar a que me humillaran con el tiempo. Pero estabas diciendo de los juegos, ¿no? Que te pusiste a investigar. Y que está ese año 51. Ajá. Y el otro de 1995. Que ese no le chequeé mucho. Pero sí veía muchas menciones. Sobre todo el del 2005. Y de que pues ahorita traen el mame en Minecraft también. Porque es mame general. Como decía Gil. Eh, mucha banda trae, trae ese pedo ahí atravesado de. Vamos al área 51. Y te digo, ya se la están tomando bien en serio. De, de que si van a ir. Y de que no es mame. Y yo creo que ahí es donde rayamos en lo peligroso, ¿no? En lo peligroso y en lo paranoico. Sí. ¿Creen? ¿Creen que si vaya? Yo digo que sí, güey. Yo digo que sí va a haber banda ahí. De hecho, había una petición en change.org que lo mismo es que luego escriban en un post-it, en un refrigerador, en una bodega abandonada. Este, de que Katy Perry diera un concierto, güey. Ahí en el área 51 antes de raidear, güey. Y ya tenía como pinche mil millones de gente, güey. Y dije, no mames, o sea. Ya esos niveles. Y yo sí creo, güey, que el día. ¿Qué es el 10 de septiembre, si mal no recuerdo? O el 20 de septiembre. El 20 de septiembre. Este, sí va a haber de menos 500 güeyes bailando, güey. Esperando que se los lleven una noche. Ah, yo creo que sí se junta más gente. Yo creo que sí van a tener que hacer algo. Como un pinche festivalillo. Yo creo que alguien va a lucrar con eso. Obvio. Yo creo que sí va a haber la seguridad suficiente como para que no pase nada. Él va a sacar barro de eso. De hecho, ya hubieron publicity stunts con eso. Hubo yo creo que una marca de Fresco ya dijo que iba a sacar una edición especial. Y que Pizza Hut iba a regalar pizzas a los aliens. Y alguna más, sí. Eso es lo que nos pierden. Alguien va a hacer algo, pues. Suena acá plot de película, güey. Sí, güey. Acá. Sí me imaginé acá. Oiga, señor Pizza Hut. ¿Y si le dio pizzas a los aliens? Claro que sí. ¿Tiene pruebas? No. No nos dejaron tomar fotos. No, güey. Como Memo. Se necesita no sé qué. Y un loco. Ya. Que Roxana. Algo. Alguien va a hacer algo ahí. Verdad, güey. Algo chistoso han de hacer. Y al rato a vuelta de año. ¿Se acuerdan de la masacre del área 51? Bueno, ya ves. Como Heaven's Gate. ¿Heaven's Gate? Ándale. Sí, pues como Heaven's Gate no falta que acá pase una... O sea, esperemos que no, obviamente. Aquí la esperanza de este podcast es que todo quede en chistoso y nada en tragedia. Pero podría pasar. Pero. Es que a mí se me haría muy chistoso que sí mataban un montón de idiotas, güey. Pero perdón, soy una mala persona. Esa es la otra, güey. La gente que va a ir. Digo, la selección natural, ¿no? La evolución del hombre y todo eso. ¿Sabes qué decíamos? Tenemos en una plática durante la hora de la comida. Que concuerdo con lo que decía un amigo. Y dice, güey. Yo te puedo garantizar que más de un pinche influencer famoso va a estar ahí, güey. Y dice, yo personalmente le diría. Vamos, corre, Logan. Logan, tú vete por delante, Logan Paul. Y a ver que te maten. O sea, sí creo que va a haber más de un güey que caiga ahí. De los dichosos y famosos influencers modernos, güey. Así como los que fueron a Chernobyl y ya tienen cáncer. Y que es True Story. Les va a tocar a más de uno. Que les den toques en las pelotas, güey. Entonces. Verga, güey. Sí creo que va a pasar. Porque sería un traspassing a áreas militarizadas. Según yo, esos güeyes andan con mamadas. Me encanta porque Roxana siempre que va a decir un spoiler o algo, güey. Y se corta. Sí, mojo. Qué bueno, güey. Bueno, pero a ver. A mí el mame que me está gustando mucho de la A51 es eso, güey. Ya me vi regresando con mi antibacterial que mata el 100% de los gérmenes que me traje de la A51. Si hubiera un objeto de fantasía. Así como ya lo hicimos todos los universos en la A51 por el cual nos dimos en la madre hace unos momentos. ¿Qué les gustaría que fuera, güey? ¿Qué sacarían de la A51, güey? Un shampoo anti-caspa que sí funcionara, güey. No lo tuve ni que pensar. Sonó bien lechido, güey, que es lo peor de todo. Y dices, sí suena, sí suena chido. Chécate, güey. Juez, juez, ¿tú qué sacarías? Me encanta porque el juez sí piensa sus respuestas. Por eso lo presentamos hace rato. No, no, fíjate que ahora sí más bien como que no alcanzaba a pintar un pedazo de este pinche monito. Y como que el pinche estaba más concentrado, güey, en eso. Y en que la lucha es real contra la caspa, supongo. Pero, pues fíjate que si ya hay eso, pues entonces hay que buscar uno de esos productos para no perder el cabello. Porque sí, ya está cabrón, güey. Como que cada vez que siento que la frente se va estirando más, güey. Acá de repente me levanto y digo, güey, creo que estoy ganando poderes. Creo que ya me voy a volver telépata pronto, pero no. Sí, adivinen la edad de los comentaristas del podcast. ¿Cuáles comentaristas, güey? ¿Así se le dice que hablan un podcast comentarista? O no sé, güey. Los participantes, pues. Los locutores, los locutores. Yo diría más bien, pero... Los pinches mensos que se juntan a grabar. Sí, a huevo, güey. Pues mira, está el pelón, está el que tiene el cabello. Trágalo, pendejo. Está el güey que tiene que ser gordo. Y el que no se vaya. Los geek promedios, güey. Por eso nos llamamos así. Sí, somos acá. Si nos fusionamos... No es al mismo. Si nos fusionamos, sale el gordo de South Park, güey. Que casi la gana de Carmen en Wall of Warcraft, güey. Sí, güey. Guau, no es verdad, güey. Bueno, a ver. Ajá, ajá. No, no, no. Pues por eso te decía. Yo creo que sí, una de esas madres acá como para que no se te caiga el pelo, pero un champú que haga crecer el pelo, pero de la neta, güey. Y acá para tener otra vez una larga y blonda cabellera, güey. A ver, entonces, Gildi Brando. ¡Híjole! Si estamos hablando de algo que sí estuviera chido, güey. Digo, no digo que lo que dijeron Roxana y Memo estén mal. Realmente suenan muy útiles. Creo que sí, estaría padre, güey. ¡Ay, güey! Yo sí me robaba un Evangelion, güey. Un robot gigante. Un Evangelion. Sí, güey. Es que sí está bien padre este meme acá. O sea, de cómo me fui en mi combi al Alia 51, cómo regresé. Corriendo por los cerros, güey, acá en Putin. Güey, es que me encanta cómo un juez, Memo y Roxana lo aterrizaron a cosas de la vida cotidiana que dije, imagínate sacar del Alia 51 un topper que no se te abra en la mochila. Es que, güey, quien no pide eso es porque no sufre nada de eso. Él quiere un chingo de pelo, vive en país del primer mundo, güey. Por eso dice, no, pues... No, ¿sabes qué? Fuera de mame, ¿sabes qué se sacaría si estuviera ahí? Una pinche Portal Gun para no llegar tarde al trabajo, güey. Algo que no me tuviera que hacer tomar el pinche tren todos los días. Eso sí es algo de la vida diaria que utilizaría bien cabrón, güey. Estamos bien sabiendo eso. First world problem. Pobre. Sí, güey. First world problem. Lo siento, güey. Bueno, a ver, llevamos 45 minutos ya hablando del Alia 51. No se me ocurre qué más podemos preguntar al Alia 51. ¿Tú tienes algo? Digo, podemos seguir hablando. No, no. Pues este, el Alia 51, final de cuentas, llega a ser el mame este de querer reidear, de querer hacer algo difícil. Y comentábamos, bueno, hace rato ya habíamos estado hablando de eso, de juegos o cosas, situaciones difíciles. Porque, pues digo, reidear el Alia 51 en teoría con el Dream Team, pues está fácil. Pero ya a la hora de los putazos, pues no va a estar fácil. Y creo que nadie de aquí va a ir. Gil es el que le queda más cerca y creo que no va a ir. Sí, no, güey. De hecho, no me queda tan cerca. De hecho, ustedes están más cerca que yo. Sí, sí. Tienes razón, tienes razón. Bueno, pero tú tienes así como más, este, oportunidad de ir. Sí, porque como que ya te consideran canadiense o no sé. Ah, sí, ah, güey. Este, y nosotros acá en mi alce. Trump dice, viene de Canadá, déjenlo pasar. Ah, sí, Canadá, Canadá son amigos de nosotros. Vienen de México, vienen a robarse nuestros alzo. Algunas mamás. Del Alia 51. Sí, vienen a robar el Alia 51. No, venimos a cortar el pasto. Ah, entonces sí, déjenlos pasar. Déjenlos pasar. Pero el pasto del Alia 51. No, no hay pedo, déjenlos pasar. Que se lo lleven, ah. Que se lo lleven. Que lo corten de una vez. Entonces, este, ya hablando de eso, porque era algo que Roxana preguntaba, que cuál es el juego más difícil que han tenido que jugar. Y hablábamos de las cosas que son difíciles, pero estresantes. Y las cosas que son difíciles, pero chidas. No sé si eso aplique para alguno de ustedes ese difícil chido. O si nada más puro difícil, estresante. Es que en la categoría de difícil chido, güey, yo podría poner mi experiencia de morro con Mario, con Super Mario Bros., güey. Era frustrante, güey, de morro no poder acabar ese pinche juego, güey. Porque era el único cartucho que tenías, porque no tenías dinero para comprar más. Exactamente. Era de jugar la misma cosa una y otra y otra. Y cuando llegabas a los finales acá del nivel 8, güey, que tenían así espacios para brincar súper pequeños. Y que tenías que calcular no solo la velocidad, sino el arco del brinco. Y eras así un pinche matemático, güey. O sea, tenías que sacar todas las ecuaciones para que Mario pudiera salvar a la pinche princesa cuando llegabas. No estaba en el pinche castillo, güey. Claro que... Neta, me frustraba mucho. O sea, no sabía inglés. Y me acuerdo que le preguntaba a mi tío, que era el que sí entendía eso. Y me decía, no, es que no está en ese castillo. Pero, ¿por qué no? Si estoy sufriendo por salvar a la pendeja de esta. Pero digo, no mames, o sea... Y eso personalmente me frustraba. A mí me dijo, hey, Mario, está en el castillo. A mí me dijo que ahí estaba. A mí me dijo que ahí iba a estar. Porrique, me miente. Vas a su castillo y el chalante dice que está en otro lado. Y pues, cabronas. Uy, no, Mario. La princesa se fue a otro castillo. ¿Cómo que se fue a otro castillo? Que ahorita viene. Que fue al oso. Que no va a venir que porque estás bien pinche y bizco. Puta. Sí, personalmente a mí Mario Bros. me frustraba mucho. Pero cuando lo logré acabar, a mis 25 años, porque no lo acabé de morro. Neta, sí sentí una gran satisfacción. Un cierre. Cerraste un cierre. Sí, sí. No, si cerré un ciclo, la neta sí. Te cortaste el pelo, te arreglaste la barba. Sí, güey. Me puse lentes y un suéter de acá de cuadros, güey. Y fui a enseñar a Oxford. Ah, cabrón. Ah, no, eso no pasó, ¿verdad? No, pero sí, a lo que voy es que sí, sí estuvo. O sea, para mí. Eso era bien frustrante. Y chido a la vez porque lo logré. Pues yo diría que le den a ustedes primero porque ustedes van a darle por cierto rumbo al que yo no me voy a mover. Así que más bien Roxana. Roxana. Pues, bueno, así en la kill sí había juegos que decías, no mames, que gratificante es que me maten en este juego porque sé que en 200 vidas voy a poder, ya me voy a prender cada bolita que avienta Bowser, cada salto que tengo que... ¿Tú también, Mario? No, no, no. No, de hecho, yo creo que las razones son las mismas, son muy diferentes a las de ahora porque ya tienes varo, ya puedes... Si un juego, por ejemplo, Bloodborne, güey, yo no lo acabé hasta que tú lo empezaste a jugar otra vez. Porque dije, no, vamos a la verga, ¿por qué estoy jugando esto? ¿Por qué estoy sufriendo? En aquel entonces le decías a tu papá, papá, ¿ya me puedes comprar un juego? Te decía, no, seis meses después te decía que sí. Y eso, ¿sabías que ese juego era toda la secundaria? Bueno, no, literalmente. ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, escogí ese del juego que... Y yo repetí años. Sí, ya valió padre. Entonces, y habían juegos, por ejemplo, el de las Tortugas Ninja 3, güey. ¡Ay, joder! ¿Cómo? ¿Cómo sufría? Sufría porque traía cupones para Pizza Hut que no valían en México, güey. ¿No se acuerdan? Y porque tenía niveles que eran estúpidos, o sea, que tú decías... O sea, no, yo soñaba que le pedía a Dios que en el siguiente Club Nintendo trajeran los cheats para... Porque no había internet, no podía buscar cómo esquipear este nivel. Y habían juegos con los que no necesitaba hacer eso, como con Mario. Dices, bueno, este juego... Bueno, bueno, a ver, tu juego frustrante es... Las Tortugas Ninja. Las Tortugas Ninja, Battletoads... No, 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 uno, güey. Uno. Ah, bueno, pues las Tortugas Ninja, güey. Las Tortugas Ninja. Porque los cupones de la pizza no servían. Los cupones de la... Sí, la línea 3, güey. Y fui a Pizza Hut y me dijeron, esto no aplica y está en inglés. Esto es para c... Me encanta porque... Seguramente para cuando el juego salió a la venta en México, Pizza Hut no estaba aquí seguramente, güey. No, no, seguramente, no creo. Pero a mí lo que me encanta es que... Ajá, ajá. Llegó acá a Chowice Pizza, güey. ¿Qué? ¿Qué? Eh, niño, esto no existe. Esto es Chowice Pizza, ¿no? No es... O sea... A la tienda, güey. A la tienda. Oiga, Don Tui. ¿A dos pizzas? Una pizza de esas de cooperativa. Bueno, ya, mijo, te voy a dar estas. Porque mi sobrino se va a ir al gabacho la semana que entra. Al gabacho. Así que... Simón, a ver, te vamos a dar unas de estas de... Como unas pizzerolas, mijo. Echase el microornito. Como lo que me encanta, güey. Es que la frustración de Roxana está ligada a algo que tiene que ver con comida, güey. Con comida. No te sé. No te sé. Adivine cuánto pesan los locutores. Siguiente reto. Y unos cupones de pizza que no sirven. Sí. De premio. Unos cupones para Chowice Pizza cuando vuelva a abrir. Pronto. Chowice Pizza vuelve. Pronto. Pronto es el Chowice Pizza favorito. Más cercano. Va, pues a ver. Es lo que te voy a decir, que si querías tuyo. No, pues Roxana le dio mi pick, güey. Yo tenía mucho tiempo sin jugar y decidí agarrar Bloodborne. No mames, güey. Cómo lo sufrí, pero cómo lo amé. ¿Neta? Sí, güey. Fue un juego que creció. Es un buen juego, pero ¿neta te frustró tanto? Es que el pedo es que lo empecé a jugar con miedo. Así de, ah, quiero jugar algo. ¡Hay un monstruo! No, güey. O sea, la primera parte fue horrible. Duré horas y horas y horas y horas y horas y horas. Y cuando llegué al primer jefe opcional, la vergüiza que me puso, la tengo todavía grabada en mi mente. Me despierto la mitad de la noche estudiando. Pero lo disfruté mucho. No, monstruo. No, monstruo, no. Ay, no duermo, payaso, golpea. Sí, monstruo. Para mí eso se... O sea, podría estar más en el mame, pero quiero que juez nos diga su juego frustrante. Pero sensual. Lo que pasa, digo, dando una breve explicación, es que cuando estaba morro, busca el violín más triste del mundo, por favor. No, yo no tenía este... Vaya de pinche link, güey. Sigue queriendo... Una matraca. Este, no, no tuve acceso a videojuegos cuando estaba morro, así que pues no, no me tocó eso. Y cuando lo jugaba, pues veía que otros se estresaban y decía, híjole, qué mala onda. Pero no me tocó mucho eso. Y la verdad es que yo cuando un juego está difícil, y veo que va a ser así como estresante, como que lo dejo, güey. Digo, nada, chingado, se tomó la decisión de Roxana. Pero eso es con videojuegos. A mí me ha pasado más con juegos de rol o con juegos de mesa. Es donde... Sí, me ha pasado así. Ay, güey. Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, un juego que se llama Inomine, que tiene un sistema bien sencillo, es de acá de ángeles y demonios. Pero no mames, cómo era pinche frustrante, porque las reglas están por todos lados. Es de esos pinches libros que decidieron de esos juegos de rol. Por favor, amiguitos, si alguien aquí va a diseñar un juego de lo que sea, que no sea un videojuego, pues... Os digo, también el videojuego, también he visto quién hace eso, ¿sí? Sean claros en sus reglas. No pongan las reglas por todo el pinche libro. No hagan que tengas que ir a la página 400 para ver algo que debería de venir al principio. ¿Cómo armar a tu personaje? Pase a la página 300. Para ver... Los conos, ¿eh? Regrese a la página 10. No, no, no. ¿Pero eso era frustrante por las reglas o... O como estaba armado? Porque el sistema del juego también era así como muy abierto, muy a... Oye, ¿y qué pedo? Si pasa esto, ¿qué hacemos? A ver, deja ver qué dice el libro. Porque, a final de cuentas, para quien no esté muy empapado, para quien no ve Stranger Things... Este... Y dice... Para quien no haya comprado su edición del demogorgón de Stranger Things de Dungeons & Dragons... Este... ¿Qué chingada está hablando el gordo? Este... Bueno... Eh... Un juego de rol, pues es un juego así interpretativo. Dejémoslo así de rápido. Es como jugar Wall of Warcraft, pero en tu casa con tus amigos, porque... No tienes dinero para pagar una suscripción. Entonces, en uno de esos, lo más cagante es que las reglas no sean claras. Que no sepas qué hacer. Que cuando alguien pregunte... Oye, ¿cómo se hace esto? Digan... Sí, deja checar el manual. Porque el manual nos va a decir en nuestra guía y digan... Ah, chis, el manual nos dice que no sabe. Que... Que... Sorry, vato, pero que te las arregles tú ahí como puedas. Y eso pasaba mucho con ese juego. Entonces... Se volvía realmente frustrante, pero era divertido al mismo tiempo, porque... Había que andar inventando muchas mamadas. Y luego el sistema nomás usaba tres dados de seis. Entonces, así como que le ibas improvisando. Era frustrante, pero frustrante chido, como mencionan ustedes. Porque si era así como... Ay, güey, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando aquí? O sea, de verdad, ya como que se perdió un poquito la idea de... De qué se trata el juego. Pero pues, vamos dándole. Yo pensé que del podcast. También. No, no. El podcast pues empezó con lo mismo. O sea, ¿a poco crees que va a ser muy fácil que vayas a rayar este área 51? No, amigo. Va a ser un pedote y va a ser frustrante, pero a lo mejor está rico. A lo mejor es frustrante rico. Y terminas en la cárcel. A lo mejor sí consigues el topper, güey. A lo mejor sí consigo el topper, güey. Te regresas y no más con eso. Pues murieron todos mis amigos, pero tengo un topper que no... Pero traigo mi topper. No se tira. Ya lo calé un chingo de veces. De hecho, traigo los restos de mis amigos y mira. Entero. Ay, sí. La tinga no lo maca. Vengo desde el E-51 y ni se ha chorreado nada. Qué envidia, güey. Lo dirán de broma, pero pinche topper que no se abre en la mochila. Prime time, güey. Pero también, pinche, te digo, vida de Godín, güey. Ay, quiero un topper para... Y luego, luego, la Roxana supo... Y sí, para meter la tinga. No te sé, el Godinato, todo lo que da. Así también. Sigue adivinando la profesión. Es brutalidad. Qué triste. Los concursos del GIP promedio. Nos estamos exhibiendo bien duro, güey. Adivinen profesiones, edad y peso. Ya. Y colesterol. No me hagan acordarme de lo triste. Lo que pasa es que ya llevamos 59 minutos, entonces yo creo que aquí le dejamos. Y pues ya, ya no supe qué decir cómo despedirme. Le iba a decir a nuestros radioescuchas. William, por favor, déjanos tu dream team para raidear el área 51 en los comentarios. Y nos vemos la siguiente semana. Te digo que Monse también los oye, güey. De hecho, comentó que le gustaba lo de Rammstein acá, que eso de Darkies Rammstein estuvo chido. Por eso lo mencionamos al principio, pero ya nos exhibiste. Para jalar agro. Bueno, pero pues también honor a quien honor merece. Digo, yo sé que Will tiene más tiempo escuchando. Pero también ahí en Viejo Burgo también se escucha. Saludos hasta Viejo. Hasta Viejo Burgo. Así es. Bueno, pues ya los voy a despedir para que se despidan. Entonces, estuvo Gildibrando con nosotros. Nos vemos. En francés, güey. Adiós. Bonne nuit. Lleva a decir Memo que que me mamaba. Juez, el juez estuvo con nosotros. Adiós. Roxana, deja de morder tu cheesecake. No vayan a la 51, nenes. No vayan a la 51. Y pues yo. Buen consejo. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Y si les gustó, pues díganos. Y si no, pues a ver cómo le hacen. Porque no tenemos ni idea. También, díganos. También, todo se vale. También pueden dejar un comentario. Pero qué pinche mamada, de. Pero qué pinche mamada, de.